El universo es más extraño de lo que la ciencia ha imaginado. La mente, su mayor misterio, no puede ser explicada sólo con materia y casualidad. Thomas Nagel Reseña La mente y el cosmos La mente y el cosmos. ¿Por qué la concepción neodarwinista materialista de la naturaleza es casi con toda seguridad falsa? 2012. De Thomas Nego es una obra provocadora que busca desestabilizar algunos de los pilares más sólidos de la ciencia contemporánea. Desde el inicio, Nagel deja claro su escepticismo hacia el materialismo científico y el neodarwinismo, argumentando que ambos son insuficientes para explicar los aspectos más fundamentales de la existencia humana, como la conciencia, la racionalidad y los valores morales. Uno de los puntos centrales de Nagel es su ataque a la idea de que la mente humana, con toda su complejidad, pueda reducirse a meros procesos biológicos. Según él, el enfoque reduccionista de la biología evolutiva no logra abarcar lo que significa tener experiencias conscientes. Para Nagel, la conciencia es un fenómeno que no puede entenderse completamente desde una perspectiva puramente física. Sugiere que la ciencia, tal como la conocemos, se basa en un conjunto de presuposiciones que son incapaces de explicar adecuadamente la subjetividad. A lo largo del libro, Nagel critica la concepción predominante de que la vida y la conciencia surgieron como producto del azar y de la selección natural. Según el autor, el marco neodarwinista pasa por alto la importancia de la subjetividad humana, ya que al reducir todo a procesos materiales, ignora lo que él considera un elemento crucial de la realidad, la mente consciente. Esta crítica le ha valido elogios y críticas en igual medida, especialmente desde círculos científicos que ven su postura como un rechazo a la biología moderna. Nagel, sin embargo, no se alinea con explicaciones sobrenaturales o teleológicas tradicionales. Aunque desafía el neodarwinismo y el materialismo, no recurre a explicaciones religiosas ni a una inteligencia divina como alternativa. De hecho, es explícito en rechazar cualquier forma de teísmo, lo que complica aún más su propuesta. Para él, la tarea de la ciencia no es sólo encontrar explicaciones a los fenómenos físicos, sino también formular una teoría que integre de manera adecuada la conciencia dentro del marco del universo. Uno de los aspectos más interesantes del libro es la insistencia de Nagel en que la racionalidad misma no puede ser simplemente un subproducto evolutivo. La capacidad humana de pensar de manera lógica y objetiva, sostiene, es algo que difícilmente puede haber surgido de un proceso meramente físico como la selección natural. Si la mente fuera sólo el resultado de la evolución biológica, ¿cómo podríamos confiar en su capacidad para entender verdades objetivas sobre el mundo? A pesar de su crítica incisiva, Nagel no propone una alternativa clara o un nuevo paradigma científico que resuelva los problemas que plantea. Esta falta de una propuesta concreta ha sido uno de los principales puntos de ataque de sus detractores. Quienes consideran que señalar fallas en el sistema actual sin ofrecer una teoría alternativa sólida debilita su argumento. Sin embargo, Nagel no pretende ofrecer una solución definitiva, sino más bien abrir un espacio de reflexión sobre los límites del pensamiento científico contemporáneo. Es importante destacar que la mente y el cosmos no es un libro que rechace la ciencia en sí misma, sino que cuestiona los límites de su alcance. Nagel insiste en que la ciencia actual está sesgada hacia el materialismo, lo que impide que explore plenamente fenómenos como la conciencia. Este libro puede verse como un llamado a los científicos y filósofos para que reconsideren cómo abordamos la comprensión de la mente y la subjetividad, y que tal vez, en el futuro, se descubran nuevas leyes o principios que expliquen estos fenómenos de una manera más completa. En resumen, la mente y el cosmos es una obra que desafía las convenciones y invita a reflexionar sobre los límites de nuestras teorías científicas actuales. Con su crítica al materialismo y su escepticismo hacia el neodarwinismo, Nagel nos confronta con preguntas difíciles sobre la naturaleza de la mente y su lugar en el universo. Aunque no ofrece respuestas definitivas, su enfoque filosófico abre un debate importante que continúa resonando en los campos de la filosofía de la mente, la biología y la ciencia en general. Crítica. La mente y el cosmos. En la mente y el cosmos, Thomas Nego plantea una crítica al materialismo científico y al neodarwinismo que resulta tan provocadora como problemática. Aunque es refrescante ver una reflexión filosófica profunda sobre los límites del pensamiento científico, el argumento central del libro, que la conciencia y la racionalidad no pueden explicarse de manera adecuada por la evolución, se siente insuficientemente desarrollado. Nagel expone un dilema filosófico real, el materialismo, tal como lo entendemos. No tiene una explicación clara de cómo surge la experiencia subjetiva. Sin embargo, su negativa a comprometerse con una alternativa científica clara lo deja en una posición ambigua. El punto más fuerte de Nagel es su cuestionamiento sobre la capacidad de la evolución para explicar fenómenos tan complejos como la conciencia. Sostiene que reducir la mente a procesos físico-químicos no hace justicia a la subjetividad humana, lo cual es un desafío legítimo al reduccionismo científico. Sin embargo, en lugar de explorar soluciones potenciales, Nagel parece contentarse con señalar la insuficiencia de las teorías actuales sin ofrecer nuevas ideas concretas. Esto ha sido una fuente de frustración para los críticos, quienes lo acusan de demoler sin construir. El mayor problema de su crítica al materialismo es que sugiere que la ciencia actual está fundamentalmente equivocada, pero no proporciona una vía clara hacia una solución. Aunque rechaza las explicaciones religiosas, también se niega a proponer una teoría alternativa coherente, lo que lleva a una sensación de vacilación y un vacío teórico en el centro del libro. En última instancia, Nagel no propone una salida a la trampa reduccionista en la que siente que el neodarwinismo ha caído, lo que debilita el impacto de sus argumentos. En resumen, La mente y el cosmos es un libro importante para aquellos interesados en los debates contemporáneos sobre filosofía de la mente y los límites del materialismo. Sin embargo, a pesar de su potencial para desafiar las suposiciones científicas predominantes, la obra de Nagel carece de una propuesta clara sobre cómo abordar los problemas que plantea. Lo que podría haber sido una intervención transformadora en la filosofía de la ciencia termina siendo más una reflexión crítica que una solución sustancial. Razones para leer la mente y el cosmos Desafío al materialismo científico Nagel ofrece una crítica profunda a las teorías científicas contemporáneas, especialmente al reduccionismo materialista, abriendo espacio para reflexiones filosóficas más amplias. Reflexión sobre la conciencia El libro aborda uno de los misterios más profundos de la filosofía de la mente, la conciencia humana, cuestionando si la ciencia actual puede realmente explicarla. Debate sobre la evolución Nagel reta la concepción neodarwinista de la evolución, sugiriendo que la racionalidad y la conciencia no pueden ser sólo subproductos de procesos biológicos. Apertura a nuevas teorías Aunque no propone una solución clara, Nagel invita a pensar más allá de las limitaciones del pensamiento científico moderno, generando interés en teorías alternativas. Crítica a las ortodoxias filosóficas El autor no sólo critica el reduccionismo científico, sino que también se distancia del teísmo tradicional, lo que lo convierte en una lectura relevante tanto para materialistas como para teístas. Provocación intelectual La obra es una provocación para cualquier lector interesado en los límites del conocimiento humano, forzando a reconsiderar algunas de las creencias más aceptadas en la ciencia y la filosofía. Autor Thomas Nagel Thomas Nagel, nacido el 4 de julio de 1937 en Belgrado, Serbia, es un filósofo estadounidense que ha realizado contribuciones significativas en diversos campos como la filosofía de la mente, ética y epistemología. Emigró con su familia a los Estados Unidos en 1939, donde creció y desarrolló su carrera académica. A lo largo de su vida, Nagel ha sido un pensador influyente en la tradición analítica, especialmente por sus cuestionamientos profundos sobre la naturaleza de la conciencia y su crítica al reduccionismo materialista. Nagel estudió filosofía en la Universidad de Cornell, donde fue influenciado por figuras como Sidney Hawk y Norman Malcolm. Más tarde, completó una maestría en la Universidad de Oxford y su doctorado en la Universidad de Harvard en 1963, bajo la supervisión de John Rawls, uno de los más grandes filósofos políticos del siglo XX. Su formación académica le proporcionó una sólida base tanto en filosofía analítica como en filosofía moral, lo que le permitió explorar problemas filosóficos desde múltiples perspectivas. En 1974, Nagel publicó uno de sus ensayos más famosos, What is it like to be a bad? En este trabajo, argumentó que la experiencia subjetiva de la conciencia, especialmente en seres no humanos como los murciélagos, no puede ser captada completamente por las descripciones objetivas de la ciencia física. Este artículo puso a Nagel en el centro del debate sobre la mente y la conciencia, cuestionando la capacidad de las ciencias naturales para explicar adecuadamente la subjetividad. El ensayo aún se considera un hito en la filosofía de la mente y ha generado debates continuos sobre la naturaleza de la experiencia consciente. Nagel también es conocido por su trabajo en ética. En su libro The View from Nowhere, explora la tensión entre las perspectivas subjetivas y objetivas en nuestra comprensión del mundo y cómo esto afecta a la moralidad. En este texto, argumenta que los seres humanos se ven atrapados entre sus experiencias subjetivas personales y la necesidad de una visión objetiva y racional del mundo. Esta dualidad en el pensamiento es un tema recurrente en su obra filosófica y refleja su preocupación por la integración de la subjetividad en nuestra comprensión de la realidad. En 2012, Nagel publicó La mente y el cosmos, donde expuso a una de sus críticas más controvertidas al materialismo científico, particularmente al enfoque neodarwinista. En este libro, argumenta que la teoría evolutiva y el materialismo reduccionista no pueden explicar completamente la conciencia, la razón y los valores. Aunque no propone una solución definitiva, su crítica ha sido recibida con tanto apoyo como controversia, destacando una grieta en la confianza en que la ciencia puede explicar todos los fenómenos de la realidad. El libro provocó respuestas de prominentes biólogos y filósofos, incluidos defensores del darwinismo como Daniel Dennett. Además de su trabajo sobre la mente y la ética, Nagel ha hecho contribuciones en el campo de la epistemología y la filosofía política. A lo largo de su carrera, ha escrito sobre temas como el libre albedrío, el escepticismo moral y las teorías de la justicia. Su enfoque filosófico es, a menudo, profundamente analítico y reflexivo, y busca encontrar puntos intermedios entre diferentes corrientes filosóficas. No teme criticar tanto las posiciones materialistas como las teístas, lo que lo convierte en una figura única que no encaja fácilmente en una categoría filosófica específica. En resumen, Thomas Nagel es una figura crucial en la filosofía contemporánea, cuya obra ha influido en debates claves sobre la mente, la ética y la realidad. A lo largo de su carrera, ha mantenido una postura crítica y escéptica frente a los enfoques simplistas, siempre buscando profundizar en las complejidades de la experiencia humana y la naturaleza del conocimiento.